a partir de cuando ya empieza la licencia de la sartén nacimiento a partir de los dos años a partir de cuando empieza el año pasado se viene manejando exactamente la fecha para cuestiones de trámites del gobierno del estado tiene una vigencia de dos años por la cuestión de que existe hay muchas instalaciones administrativas existen cuestiones de comunicación en las actas de juicio y no se pide que sean actualizadas sin embargo depende mucho de las instituciones instituciones como si las escuelas preparatorias universidades que te la piden de 3 meses de 15 días depende mucho de la institución pero para cuestiones del gobierno del estado las estamos solicitando de los años para acá precisamente porque muchas veces la personalidad tiene modificación no es tanto por cuestión de que deje dentro de un aporte económico para el estado muchas veces se ha modificado la personalidad en el acta y hay que realmente plasmar los platos hasta su baño y hay que realmente plasmar los platos en el acta en el acta en el acta en el acta a diferencia de los otros trámites de lo que es la aclaración administrativa y de lo que es el registro extemporáneo eso se puede hacer en cualquier oficialía sin embargo la aclaración administrativa debe hacerse directamente en dirección del registro civil en el municipio de Morena